Bueno y regresamos aquí a la revista de La Una, vamos a estar adelantando un poco las secciones y hoy es día de análisis de cine, el tema obligado seguramente va a ser Roma y vamos a tener otras colaboraciones más en el análisis de Deus y es de Sollano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un poquito haciendo corajes por ayer, ¿no? Pero ahorita pasamos a ese tema, pues sí, Roma ya se proyectó, hubo una respuesta sorprendente por parte del público, las tres funciones que hubo aquí se llenaron, yo alcancé a ir a San Francisco del Rincón y ahorita es con lo que me encuentro porque con todas las personas con las que he platicado de la película me dicen, no, es que, o sea, ¿en qué demonios piensas tú, no? Porque sí me gustó, por supuesto que me gustó, pero también no encuentro que sea una obra maestra, eso es cierto Eso, y eso es la verdad, ¿no? Prefiero decir eso que estarme gastando en alabanzas que aparte la gente ni siquiera como razona porque la han comparado con el neorealismo italiano y todo eso Ah, sí, sí le he ido Sí es como de, ok, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, qué romance Creo que la película sí es valiente en el sentido de que no trata de buscar el chantaje dramático Porque fácilmente Cuarón pudo haber hecho la historia más triste, precisamente como ahorita que estábamos platicando de Bontrier Es como, por ejemplo, Bailando en la oscuridad, que es la historia más triste del mundo porque todo le pasa a Björk, ¿no? Fácilmente pudo hacer eso, pero no se va por esa vertiente Pero quizás ese es el problema con el que yo no conecté Porque al mostrarlo de manera tan, podría decirse, natural Llega un punto en la película en el que te cuestiones Bueno, si no hay un arco narrativo o dramático que yo pueda sentir Como el crecimiento de los personajes Porque Cleo inicia de una forma y termina de otra, literal O sea, llega un punto donde su familia como que la empieza a valorar en el sentido de Ah, este, sí, pues Cleo es más que una sola persona, ¿no? Y literal eso pasa en la película Llegan y Cleo no deja de ser Cleo porque le piden un licuado de plátano Al final, ¿no? Sí Sí, al final es como los niños Ay, Cleo, muchas gracias por... Te amamos mucho Te amamos mucho Oye, me traes un licuado de plátano Sí Digo, no... Eso sí es como interesante para analizar No creo que sea tanta una falla dentro del propio Corán Porque creo que también lo que trata de evidenciar es que Pues es que esto es como común y corriente, ¿no? Sí, o sea, que al final de cuentas no deja de ser tu empleada doméstica La sigues viendo en ese sentido La sigues viendo en ese sentido y la valoras como tal Y creo que mostrar como ese toque realista Le ayuda de cierta manera a decir, ah, bueno, es algo inusual Pero no conectó conmigo como yo esperaba No por ello la película es una porquería Que es lo que siempre menciono O sea, por no decir que es una maravilla La gente me está diciendo, no, es que la estás espotricando y todo esto No, 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 no Es una película de una manufactura preciosa O sea, la recreación es maravillosa Las actuaciones me parecen muy, muy buenas Y yo menciono eso, ¿no? Que me parece que el aspecto dramático lo mantiene la señora Sofía Que es Marina de Tavira Y a mí me parece grandiosa su actuación, ¿no? O sea, es una mujer al borde de un ataque de nervios Como Almodóvar Como Almodóvar, ¿no? Y la comprendes y te llega allí en el alma O sea, cuando menciona a los niños sobre la situación que tiene con su pareja Y todo esto, ¿no? También no deja de ser un personaje con fallas Porque pues también reacciona de manera agresiva Sí Y precisamente ahí uno esperaría que hubiera como una conexión entre ella y Cleo Así al entender así como de, ah, bueno, nuestros universos están como muy fregados, ¿no? Porque si los hombres nos odian y así, pero O sea, somos como de universos muy distintos Pero en un tiempo tenemos problemas similares, ¿no? Sí, pero no pasa eso Y me parece como un poquito, a mí decepcionante No por ello la odié Pero bueno, la gente lo va a poder ver el viernes Ya, el viernes Ya se estrenó de manera formal en Netflix No sé si vaya a seguir en proyecciones de todo el país Creo que no Era dentro del plan de Netflix Hacerlo antes Digo, ya está en la función de los pinos Y las funciones de El helipuesto Y del helipuerto Y de los cines ambulantes, ¿no? Que piensan irse a comunidades indígenas Pero bueno, habrá que ver Cómo le pasa en Netflix Pues yo creo que también cuando se habla tanto de una película Genera una expectativa que a veces es mayor, ¿no? Sí Creo que todos íbamos con la expectativa de ver una obra de arte impresionante Como la mejor película que pudiste haber visto en la existencia Y en ocasiones pasa que no te termina de convencer A mí hubo puntos que sí me convencieron bastante Yo sí la voy a volver a ver así bastantes veces Y hubo otras cosas que tampoco me gustaron tanto, ¿no? Pero Eso es lo interesante, ¿no? Al final de cuentas también hay que aprender a no ir con expectativas De hecho, yo también ya me he acostumbrado a no ver trailers de películas Ajá, sí Porque cuando veo trailers de películas es como O sea, a veces hasta como que la emoción es contagiosa del sentido del fanatismo, ¿no? Como por ejemplo ahorita pasó con la última de Los Vengadores Que para mí el trailer es como Dijo que, o sea, no me dice nada Pero toda la gente viene emocionada sacando teorías y todo eso Y es como Bueno, eso es lo que esperan los estudios, ¿no? Pero hay que aprender a ir con una cabeza vacía No esperando la obra que vaya a salvar al cine mexicano Porque no lo va a hacer Ni la obra que va a cambiar las formas narrativas Porque pues tampoco lo va a hacer O sea, ya han existido películas que hacen eso No tienen la misma proyección comercial que Roma Y pues también sería Yo siempre pongo eso, ¿no? Cuando aparece una película de un desarrollador mexicano Siempre digo, bueno, es que este es un punto de inflexión para el público Porque no es de las instituciones No es solamente la obra de las instituciones Sino es la obra del público De decir, bueno, es que hay que empezar a ver Buen cine mexicano, ¿no? ¿Por qué no vimos La Libertad del Diablo? ¿Por qué no vimos Museo? ¿Por qué no vimos Wers? ¿Por qué no vimos el sueño en otro idioma? Pues, ¿por qué no las pelamos? ¿Por qué? Porque no son como este fenómeno morboso, ¿no? Sí, porque vemos, por ejemplo, otras cosas como Digo, sin demeritar locas por el trabajo Cuestiones mucho más comerciales, ¿no? Ajá, o pequeño gran hombre y todo eso Y precisamente es algo que acaba de pasar Porque hoy anunciaron el cierre de Filming Latino A mí me afecta de cierta manera Porque yo estoy desarrollando un proyecto con el Festival de Guanajuato Estoy desarrollando como unas clases de apreciación cinematográfica Donde tú puedes ver una película Bueno, la ves y el viernes, no, el jueves Que es el día de mi cumpleaños Empezamos, gracias Empezamos haciendo análisis Íbamos a analizar Cadena Perpetua de Ripstein De hecho, todavía tenemos pensado Pero una de las plataformas que nos ayudaba Para que la gente pudiera ver eso Era Filming Latino Y hoy acaban de anunciar que la cancelan O sea, lo mismo le pasó como Filmstruck Que fue el servicio de TCM y Criterion Pero no nos está pasando aquí Y, o sea, viendo los diferentes puntos de vista Hay un crítico que me gusta mucho Que se llama Jorge Randes Y que menciona Bueno, esos que se están arrancando las ropas Porque cierro este Filming Latino ¿Cuándo fue la última vez que vieron una película ahí? ¿O cuándo fue la última vez que se suscribieron? O sea, es nuestra culpa como audiencia O sea, nosotros tenemos la obligación De pedir contenidos buenos Y de ver que si existen contenidos Que tienen la calidad y todo esto Bueno, o sea, tener apoyo por parte de instituciones De escuelas educativas precisamente Nuestras propias intenciones O sea, ni siquiera era caro 25 pesos de la proyección de una película Por tres días, pues no se me hace caro No, pues es a lo mejor como una renta comercial Como la encuentras en Cinépolis Click O en YouTube Sí, más o menos es el precio Pero la diferencia es el catálogo O sea, por ejemplo Yo no encuentro películas de Ripstein En cualquier lado, ¿no? ¿Dónde vas a ver películas de Ripstein? He visto unas dos en YouTube Que están completas Por ejemplo Estaba el Profundo Carmesí Ajá, sí Pero son contadas Bueno, y pasamos a El análisis de También Lars Bontier Que está ahorita en cartelera Que era lo que yo te he preguntado Yo odio a Lars Bontier Sí, es un director que no No congenio con su forma de De pensar Porque creo que sí es un director capaz Como te mencionaba Melancolía me parece una grandiosa película Sí, padrísimo Es una película bellísima Donde incluso él Él se evidencia Que creo que esa es la virtud Cuando hablas a veces De la teoría del autor El autor expresa totalmente Sus miedos y sus pensares Precisamente en Melancolía Él mencionaba Que estaba pasando Una fuerte depresión Y que hace un relato Muy fidedigno Porque si hablas Incluso con psicólogos Y psiquiatras Mencionan Es que sí es como O sea, sí logra capturar Esa esencia Totalmente Yo si la veo Me deprimo No, luego como Yo tengo cuadros depresivos Entonces cuando la vi Fue así como Ay, rayos No es la película más adecuada Para ver en este momento Pero pues me tocó Pero fuera de eso Creo que también Es un director Que es muy Escatológico En el sentido De la respuesta Que quiere Porque Digo, precisamente Tras Melancolía Hace sus declaraciones De que congenia Con los nazis De que entiende a Hitler O sea Y él Se defiende diciendo Es que era una broma Lo corren Y ahora sí Como el perro Con el rabo Entre las patas Y Ay, no, por favor Pues obviamente Porque canes Ahí está su público Pero lo regresan Y sigue siendo Una persona Que se aprovecha De este elemento Saca mi ninfomaniaca Que para mí es una Porquería de película A mí tampoco me gustó No, o sea Porque Ahí es cuando empieza El debacle Sobre todo de Montrier En donde Lejos de analizar Una película Y desarrollar una película Con elementos Dentro de su propia cabeza Se detiene A filosofar Y al detenerse A filosofar Bueno, dices Bueno, y esta película Entonces, ¿qué es? O sea O va a hacer una plática De Montrier Hablándome de la secuencia De Fibonacci O va a hacer una película Sobre Precisamente Una ninfomaniaca ¿No? Y cuáles son los problemas Que tiene La casa de Jack Tiene este mismo problema Porque Por una parte Hay Un humor negro Muy 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 fuerte En el que también Como que Respeto la idea De Montrier De Como hacerte reír De situaciones Muy grotescas Es decir O sea Yo estaba viendo La película Y me quería reír En ciertos puntos Por lo que le estaba pasando A la persona Que es un asesino En serie Y Pues te sientes Como culpable Dices Bueno Es que no debería estar Me riendo De que esté limpiando sangre De manera tan obsesiva Compulsiva Y que precisamente Llega Limpia Se mete a su coche Y yo voy a arrancar Y se queda pensando No hay sangre En otras partes Entonces regresa Vuelve a limpiar Y ese es un Ese es un elemento Que yo sí Disfruté un poco Pero la película Y su peor enemigo Es el propio Montrier Porque también empieza A hacer otra vez Estos cuestionamientos Que dices Bueno Y esto que tiene que ver Y llega en un punto Este Demasiado Grotesco Porque Vuelve a mencionar A Hitler O sea Y te quedas pensando Bueno es que esto Ya no es una broma O sea Si estás congeniando Con un Con una de las personas Más odiadas Del mundo Y menciona Y menciona que Para él O sea Tanto Hitler Como Mao Como Stalin Son artistas Y al Al decir esto Tú podrías decir Bueno es que es el Personaje de Jack Pero también te quedas pensando Bueno pero es que Jack es la representación De Montrier En la película Porque él se Él menciona Bueno todos los artistas Somos psicópatas Y al ser psicópatas Bueno en esta película Yo me estoy Contemplando como un asesino En serie Donde tengo que hacer Mi arte Donde hago mi arte Donde nadie me entiende Y precisamente Eso es lo que le pasa A Jack O sea Él mata Toma fotografías Pero le parecen bellísimas Y nadie lo entiende Y es como de Ok Aquí ya es donde Se rompe Este punto De 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 proyección Y Te parece Como mencionar O sea Vale la pena Entonces darle los espacios A Montrier Cuando está haciendo Declaraciones tan agresivas Porque incluso Llega a ser misógino Porque todos sabemos Que ese es un misógino Sí claro Totalmente Pero aquí ya Utiliza los clásicos Argumentos de También Porque en una parte Tiene una voz En su cabeza Que es este Bruno Gans Que es incluso Virgilio Que ya Cuando empiezas a A ver el final De la película Dices bueno Wow No Que girote Virgilio Y un asesino Pero En un punto Le menciona Bueno Y es que tú No matas hombres No Por supuesto Que mato hombres Y por qué Mencionas eso Si también Las mujeres matan Es como de Ya cállate En un punto Si se vuelve Muy penoso Me incomodó Más eso Que las propias escenas De ver Cómo mata Niños Cómo mata Este Animales Y todo eso Y La respuesta Que él quiere Es como que la gente Se salga Y eso pasó En mi sala Si calculé Se salieron Se salieron 16 personas En un punto De la película Donde dijeron Sabes que Ya con permiso No voy a aguantar esto Pero Eso es como caer En el truco De Von Trier Si exacto Es como la reacción Que busca casi siempre En todas las películas Que en algún punto Digas ya Suficiente Me voy O sea Pero sabes que Es interesante Hay directores Que han podido Crear esto Y hacer un análisis De la violencia Y Sobre todo La empatía Que tenemos A veces con los Con los asesinos De manera más inteligente Yo puedo recordar Michael Haneke Con Funny Games Incluso las dos versiones Que hizo Hay una película Que es Henry Retrato de un asesino Cuando sale este Michael T. Rooker Incluso Pasolini Cuando hizo Saló Y los 120 días Porque son directores Donde No saben expresar Sus pensamientos Sin que estos Salgan a flote De Del La narrativa Que tú las analizas Y bueno En el contexto De Saló Es para denunciar Sobre todo La época Del fascismo Que le tocó O incluso De Haneke De esta evidencia De que no podemos Dejar de sentir Un apego Por la violencia Pero aquí Lejos de eso Lo que haces Mírame 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 Hitler Yo lo amo Es como Ya cállate Bueno Por eso es que También no la proyectan En todos lados No Cinemex Hizo una apuesta Muy arriesgada Me parece muy curioso Sí Me parece raro Yo no recuerdo La proyección De películas De Lars von Trier Sí Sí A mí me tocó Ver En Infomaníaca En Cinemex Precisamente Como que Cinemex Cinemex sabe que Von Trier También Aparte de ser Uno de los directores Como más frecuentes Dentro del cine De autor Para iniciadores Es un director Muy comercial Por todo aquí en México Aquí consumimos Todo lo que El señor Von Trier Haga En su presencia Pero También me fijé Que la versión Que trajeron Es la versión Censurada Porque Si dura menos Digo No sé si Si al haber visto La versión larga Hubiera cambiado Mucho mi perspectiva Creo que no Hubiera sido como Ah más Porque lejos de pensar Bueno creo que debe De ser más violenta Mi temor es como De Ay no Debe de ser más Balbuceos Incluerentes Por parte del director ¿No? Pero Si esto hubo Llena la sala Nada más va a estar En Cinemex No creo que vaya a estar En Cinépolis No Ah ya la revisé Porque yo voy generalmente A Cinépolis Y no Sí Y Diego me parece muy curioso Porque no sé si Supiste cuando yo fui A ver El exorcista En la que nos quitaron La proyección Y nos pusieron Una película religiosa No De verdad ¿En Cinépolis? En Ciné No en Cinemex En Cinemex No se veía Fui a ver el restreno Del exorcista Y cuando La estaba viendo O sea Antes ya empezó la película Pero se empezó Y digo Oye Este no es el logo De Warner Brothers Entonces me quedé pensando ¿Qué nos pusieron? Y precisamente Ese mismo día Mi mamá me había comentado Que Oye Tu tía Mi tía Tiene Tiene Creencias muy Muy fuertes Religiosas Tu tía Está mencionándome De una película Que se llama Gamboa Siempre las hace Con gamborimbo No es por ser Gracias Pero Me dijo Es que hay una película Que todo el mundo Está mencionando Que es muy buena Y todo eso No, no sé Es que va a haber Una Una proyección Y decía Si me mando los datos Igual la veo Y pusieron eso Y curioso Que Voy a ver El exorcista Y me ponen Esa película Que aparte es De la Virgen de Lourdes Entonces es como Gracias Cinevex Por querer salvarme Y no les dieron Una explicación De por qué Empezamos a gritar Y quitaron la proyección Y la volvieron a poner Nos empezamos a reír Porque ya decíamos Es que eso Si da miedo Y ya No sé Qué esperaban O sea Esperaban Ponernos la película Y después ver El exorcista O Ponernos la película Y decían Ay Ya no nos pongan El exorcista Han salvado mi alma Entonces me parece Muy curioso Que Cinevex Haya decidido Traer la película De un asesino serial Y Así con Sin ningún Dote de De censura Por parte del autor Ni del cine Y que no nos hayan Puesto nada así Pues qué raro Yo no sabía Que estaba proyectada En Cinevex Podría ir a verla Al rato Yo creo Acuérdate Que tiene Esa siempre Es mi recomendación Si van a Cinevex Acuérdense Que los tiempos Son diferentes En los comerciales No sino Que ya van a ver Comerciales Y todo eso En Cinevex Son 20 minutos De comerciales Casi media hora De comerciales Y en Cinevex Son 15 minutos Bueno Para irme Un poquito más tarde Entonces O si llegas Bueno Te vas y te compras Algo y todo eso Me voy a dar la vuelta En la plaza Y te vas a bobear Te vas a ver la ropa Y dices Ah bueno Ya se acabaron Los comerciales De coches Ahora sí regreso Sí porque nada más Es un trailer Pasan un trailer Sí ya son como Siete de camionetas De camionetas Y aparte Te acuerdas Cuando antes Pasaban los del Partido Verde Ecologista Ah también Sí Publicidad padre Puras joyotas ¿No? Pues bueno Pues agradecemos mucho Tu análisis Y ya después te cuento Cómo me va con esa película A ver si me gustó Ah perfecto Muy bien Pues bueno Vamos a una vez Y regresamos A la revista La una Oye antes Antes de ir Es cierto Ciertamente Va a haber ya Un corte De fin de año Entonces será La última participación Que tengas En este año Pues entonces Te deseamos Feliz año Felices fiestas Feliz cumpleaños También Sí Es todo el combo Todo el combo Decembrino Y pues bueno Ya estaremos Al pendiente De tus colaboraciones Como siempre Columnas En el portal Zona Franca No Gracias a ustedes Pues bueno Ahora sí Vamos a una pausa Regresamos Feliz año Feliz Hanukkah Feliz Reyes Feliz todo Feliz Navidad Feliz Guadalupe Reyes Y feliz mi cumpleaños También Pues bueno Ahí está Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad